En este que es el toque del mediodía con nuestro reality buscando a la chica del mediodía Recordarles a todos ustedes que este próximo miércoles 11 de diciembre tenemos nuestra gran final Y la verdad es que es muy emocionante ver como cada una de las chicas han ido desarrollando sus habilidades comunicacionales Y aunque elegiremos una solamente, lamentable el caso, pero cada una de ellas ha tenido la exposición Para seguir trillando su camino a nivel comunicacional Vamos con nuestra próxima participante, ella va a hacer o a realizar el segmento Toque Deportes Y ella es Anderlin Martínez, veamos Gracias por continuar con nosotros, bienvenidos al segmento Toque Deportes Y vamos a hablar de lo que ha sido la liga invernal en estos últimos días Y es que ¿Quién vio el juego del sábado pasado en el estadio Tetelo Vargas? Señores, donde el equipo de los toros le dieron una tremenda paliza al equipo de las Estrellas Orientales Quedando en 15 carreras por 4 En donde quizás pues los toros desde el principio han mantenido pues esa posición de mantenerse y pues de trabajar duro para mantenerse en la posición que están Pasando a otros ámbitos, vamos a ver lo que pasó con el juego de ayer Y es que el equipo de los Gigantes empezó súper bien con dos carreras en la segunda entrada Y más adelante pues continuó el equipo de los Leones del Escogido haciendo su trabajo La verdad es que el equipo del Escogido está buscando pues posicionarse en esta clasificatoria Pues y pasando a otro ámbito vamos a ver las posiciones de cómo están los equipos actualmente Vamos a ver aquí en la pantalla Como ustedes saben ya solamente quedan 10 juegos para pasar a las posiciones de clasificatoria Donde solo seleccionan 4 equipos Aquí vemos como los toros tienen 24 juegos ganados y 16 perdidos Las águilas 21 ganados y 19 perdidos 21-19 los leones Los tígeres 20-20 Gigantes 17 y 23 Y las estrellas 17 y 23 Ahora vamos a ver los juegos que tenemos pautados para el día de hoy Para que usted pueda asistir a los diferentes estadios a desgustarse de lo que son los partidos invernales de la República Dominicana Las águilas y baeñas juegan con los leones del escogido en el estadio Guisqueyas a las 7 y 15 pm Los toros del este en el estadio Julián Javier con los gigantes a las 7.30 Y los tígeres del Licei en el estadio de Telo Vargas con las estrellas orientales Bueno pues hasta aquí las informaciones de deportes Ahora pasamos con Mayelin que tiene más de este que es el toque del mediodía Gracias Anderly por tu participación Recuerden que el deporte sin dudas es parte de nosotros los dominicanos Y está bien interesante la pelota Vamos a pasar con nuestro jurado Paul, coméntanos Aderly, primero que nada quiero pedirte disculpas porque Mientras tú estabas presentando nosotros estábamos aquí teniendo una pequeña discusión Pero la discusión fuiste tú quien la provocaste En lo personal me gustó bastante tu participación Que tú hubieses cambiado un poquito más divertida, es lo único Me gustó tu ropa para presentar el segmento Me gustó cómo te manejaste durante Hablando de lo que estabas viendo en pantalla Te lo digo la realidad, o sea yo para presentar un deporte Me vuelvo un 8, definitivamente Aquí estábamos discutiendo para que tú entiendas lo que estaba pasando Es que aquí mi compañero del lado derecho Entendía que tú tienes que vestirte o ponerte por lo menos una gorra Mira, a la chica Eso no es obligatorio, ¿saben por qué? Ese es mi punto de vista y él podrá dar el de él Ustedes son las presentadoras del programa Ustedes por lo general no van a ver en un programa de televisión La chica que va a ser el segmento que se va a disfrazar Ustedes son las que están en bonitas todo el tiempo Mientras ustedes estén en bonitas y tengan aquí lo que van a decir Eso es todo lo que ustedes tienen que tener Y hiciste muy buen trabajo Bueno, vamos a ver rápidamente por cuestión de tiempo Opinión de Rafael sobre el atuendo Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Paul Ustedes son las guapas, ¿no? Las que adornan Además de con su intelecto, su belleza Te viste muy, el look de hoy es muy casual Obviamente le diste un poquito toque de elegancia con tu blusa Ten cuidado con el peinado A la hora de realizarte la cola Ten mucho cuidado que todo el cabello esté completamente peinado Y esa es mi opinión Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente participante del día de hoy Ella va a representar el segmento Toque Farándula Ella es Dayana Pereira Veamos Es gratificante saber que ustedes continúan con nosotros a través de la pausa Iniciamos nuevamente con nuestro segmento Toque Farándula Y es que la actriz de origen dominicana Zoe Saldaña Denunció que se han estado publicando fotos de ellas En la que supuestamente sale desnuda en las cuentas de Instagram La actriz decidió no seguir callando Y estalló en sus redes sociales Afirmando que las fotos son falsas Y que quien sea que esté haciendo esto va a pagar las consecuencias Porque ella no se quedará de brazos cruzados Ahí en pantalla tenemos la imagen que ha estado circulando a través de Instagram La cual ya fue eliminada Continuando en el mundo del espectáculo El cantante de música urbana Mozart Lapara Y la actriz dominicana Dalisa Alegría Han formado lo que se llama la pareja más sonada del 2019 Y es que pese a las críticas negativas que estos han recibido en su relación Han sabido mantenerse a flote Demostrando que el amor sí puede vencer Como lo hemos visto muy enamorados en sus redes sociales Y en los comentarios que se hacen unos con los otros Pasando a otra información El cantante de música urbana puertorriqueño Ozuna Apuesta por la fusión de su tercer título Titulado Titulado Nibiru En el que ha decidido hacer música totalmente diferente Pero sin salirse de lo suyo Esto es algo muy bueno Ya que los artistas urbanos han decidido avanzar en su género Con estas informaciones finalizamos nuestro segmento Toque Farándula Deseándole, pidiéndoles que no se muevan de sus atentos Porque en breve continuamos con mucho más Bueno señores, eso está bien caliente Cada una de las chicas tienen talento Así que bueno es saber que nosotros somos ese proyecto comunicacional Que permite extrapolar la televisión dominicana a nuevas caras A nivel comunicacional Vamos a comentar con nuestra querida Avellaniris Gracias, me moría de ansias Mira, ella me encantó Tiene un material en esa voz Que de verdad, buen manejo Excepto a los dos equívocos que tuvo al final Pero a mí me encantó Hizo lo que tenía que hacer Hizo farándula y marcó Y hizo esa parte, valga la redundancia De lo que tanto especifiqué en mi primera opinión con Jenny Le puso su toquecito particular Bueno, vamos a ver a Paul Mira, gastaste mi atención desde que iniciaste Y eso es bien importante Así mismo, lo lograste conmigo Seguramente tú lo lograste con las personas que se están viendo a través de la pantalla Yo nada más tengo para decirte que así es por mí Y tú te vas con un oro Y Rafael Diana sabe que yo soy su fan Me gusta mucho Diana Y de hecho el porte, el garbo que ella proyecta Me gusta muchísimo tu atuendo de hoy Muy elegante El blanco te queda muy bonito De hecho es uno de mis colores preferidos Y sí, acertaste Bueno, pues vamos a ver la opinión del jurado Sobre cada una de las chicas luego de esta pausa Ya llegado A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí sí hay diversión Se acerca la temporada de pelota Y volveremos a vivir la emoción de cada partido Gigantes del Cibao Se parte de nuestros anunciantes Para más información en Pronems Publicitaria 809-244-3131 809-299-6446 Bueno señores, aquí hay un programa detrás de cámara Estamos muy emocionados Viendo como cada una de las chicas ha tenido un buen desarrollo Desde el día uno hasta la fecha Este próximo miércoles es la gran final Y desde antemano pues le deseamos muchísimo éxito Vamos a ver inmediatamente la puntuación por parte de nuestro jurado Para la señorita Videlky Duarte Bueno, la primera que tenemos es Videlky Duarte Rafael Pero hoy no hay amenazada entonces Exacto, tiene un plateado Nuestra siguiente participante Pero es lo que pasó, ya se asustaron porque yo me hice así Ah, porque ya no hay amenazada la suerte chicas Bueno, Jane y Francisco También tiene un micrófono plateado Plateado Anderlin Martínez Dorado Dorado, dorado Y Dayana Pereira Dorado Dos plateados y dos dorados Fueron las puntuaciones de nuestras chicas hoy ¿Sí, Paul? Este, a decirle a Anderlin y felicitarla Porque fuiste la puntuación más alta de este día Anderlin, no Y quiero Ay, perdón, perdón, perdón Dayana Dayana Es bueno para utilizar algo Sí Todo lo que se tiene que hacer O sea, en sentido de trabajo, producción Tiene que ser identificado de lo que es O sea, si usted va a ser bombero Tiene que saber de ser bombero Ese es el punto, o sea Cada quien Por eso fue que esta niña, Dayana Tuvo la máxima puntuación Porque ella sabía que lo que le tocaba era farándula Y ella lo hizo como correspondía como farándula Entonces, a veces No sé si la producción Porque me di cuenta en algunas cosas No sé si Melka o los muchachos No le explicaron algunas cosas Pero es bueno, aunque no te lo expliquen Es bueno estudiarlo Se lo ocupa y nacho Sabes, como dice Giovanni Paulino A veces es bueno estudiarlo E investigar un poquito De cómo cada cosa se tiene que hacer Sí, pero por favor No se pongan la gorra Sí, por favor Bueno, muchachos A ustedes Agradecerles a cada uno Por siempre sacar de ese tiempo especial Al jurado Para venir a compartir con nosotros Y transmitirle sus conocimientos A estas jóvenes Que sin duda Son las nuevas caras De la comunicación El esfuerzo La consistencia Y el trabajo duro Como dice un eslogan de nosotros Hacen realidad los grandes sueños A ustedes, por supuesto Invitarlos a que sigan en sintonía Con la programación que ofrece nuestra casa Telenor Nos vemos mañana Te explico ¡Gracias por ver el video!